La inseguridad que sufren las instalaciones del puerto deportivo se ha convertido en una constante. Precisamente ayer miércoles y tras varios intentos robaron una embarcación que terminó embarrancada en la playa de la Almadraba. La intención del robo de ayer no era otro que el de tráfico con inmigrantes. Entonces, al final, yo creo que hasta que no se controle el problema de la inmigración ilegal en la ciudad va a ser muy difícil que nosotros podamos paliar este tipo de acontecimientos al 100%, o sea, erradicarlos al 100%, va a ser realmente complicado, porque no es una cosa que cese, no es una cosa aparte que vaya por temporada. Desde la gerencia de Marina Hércules creen que el refuerzo de seguridad que se ha llevado a cabo en el recinto, con cámaras por todo el perímetro portuario y vigilantes privados, no erradicará la problemática, por lo que piden ayuda directa a la delegación del Gobierno. Lo pido otra vez públicamente y es el refuerzo por parte de la ciudad. Ya se han enviado de escrito a la delegación del Gobierno un mínimo de refuerzo policial y que esté más controlada aquella zona, sabiendo que somos el punto de mirar por este tipo de hechos. El Consejo de Administración deberá valorar ahora si está al alcance de la sociedad ampliar las medidas de seguridad que tiene el puerto deportivo en estos momentos.